El Bosque Protector Cerro Blanco Buen día, en todo caso chévere. Digo porque tienen un objetivo muy claro en ese sentido, Erick. ¿Qué es lo que plantean para este Ecofestival Cerro Blanco? Bueno, en primer lugar es para invitar a la ciudadanía a que venga a Cerro Blanco. Seguimos trabajando ahí y estamos saliendo un poco de los esquemas tradicionales que hemos venido trabajando en ese sentido. El Ecofestival va a ofrecer diversas actividades para toda la familia, entre las cuales una ecoferia con varios expositores, danza, yoga, meditación, música. Un artista que va a estar ahí en vivo, pues esté trabajando en fines para que la gente conecte o reconecte con su bosque que es Cerro Blanco. Ahora, lo que plantean también ustedes dentro de este Ecofestival es un poco darle la protección a Cerro Blanco. Sí, la verdad es que también el otro motivo es hacer una llamada. Porque se pueden hacer muchas actividades, Erick, pero el propósito es ese. Ese es lo fundamental para ir a la protección, proteger Cerro Blanco. Mira, yo en lo personal tengo más de 20 años trabajando. Y conocemos su trabajo que ha venido a desarrollar. Gracias. Y la verdad es que las cosas no se hacen más fáciles, sino más difíciles, porque sencillamente las presiones hacia Cerro Blanco se incrementan cada año. Entonces, a la vez, es para crear conciencia de que uno de los últimos pulmonos verdes de la ciudad de Guayaquil necesita el apoyo y la protección de la gente. Cuando dice usted necesita el apoyo, ¿se refiere a que no hay los recursos económicos para seguir manteniendo este tema? ¿Se requiere de otras fuentes para mantener? Siempre estamos en búsqueda de financiamiento, porque con los recursos que tenemos, que son de varias fuentes, no nos da lo suficiente para cumplir con todos los programas. Sabiendo que cada vez tenemos que incrementar el número de guardaparques y otras cosas que son difíciles en financiar, por el hecho que, como decía, las presiones van incrementando hacia el bosque. ¿Hay algún tema específico dentro de Cerro Blanco que a ustedes les preocupe o es en general lo macro de Cerro Blanco? Bueno, últimamente han habido proyectos grandes. Por ejemplo, se habla de una vía alterna, una carretera. ¿Eso estaría afectando a Cerro Blanco? O sea, hay una propuesta de que se va trazando una parte del bosque protector de Cerro Blanco. Un poco para ubicar a nuestros amigos en el país, Cerro Blanco es vía la costa, ¿no? Kilómetro 15 y media. 15 y media. Entonces, ¿y por la parte de atrás de Cerro Blanco o cruzaría Cerro Blanco? Sí. O sea, entraría, pues, por lo que tengo entendido, por el lado de la vía de la costa y se sale, pues, atrás donde están las invasiones. Entonces, para cualquier área protegida, carreteras, pues, son nefastos. Punto enseguida. Porque hay falta de control. Ahí luego, pues, ingresan la gente, los cazadores, los traficantes de tierra, etc., etc., pues, para hacer los suyos. ¿Y ustedes han hecho ya el planteamiento en ese sentido? ¿O conocen del tema y lo han hecho conocer también? Sí. O sea, que no pasa por Cerro Blanco, pues, hay suficientes alternativas como no para tocar el bosque. Y eso es fácil para alguien decir, bueno, como no hay gente, no hay que hacer dos alojos, expropiaciones, etc., etc. Pero al fin, o sea, se va a afectar ese bosque protector. Y no solamente Cerro Blanco, porque ahora estamos hablando de la conectividad de Cerro Blanco con áreas aledañas de bosque en el resto de la Corriera de Chongón. Claro. Va a ser un domingo diferente el 2 de junio, entonces. Sí, seguro. ¿Y la gente va a tener que pagar? ¿Es gratuito o cómo es el tema? Para adultos estamos pidiendo una colaboración de un dólar. Pero para niños, gratis. Gratis. Y hay también situaciones o actividades para niños, talleres. Sí, vamos a ver muchas actividades para niños, porque está justo celebrando también el Día del Niño. Entonces, va a haber talleres para pintar, pues, para aprender algo sobre el bosque, las aves, etc. Eric, quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. Reconocemos el trabajo que usted ha venido desarrollando durante muchos años. Sigan adelante, así que ojalá que todo les vaya bien este 2 de junio, que es el primer eco-festival de Cerro Blanco, el Bosque Protector, la cual hay que darle mucho cuidado. Gracias, Eric. Buen día. Bueno, muchas gracias. Eric Holtzman, quien es el director de la Fundación ProBosque. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida.